Para todos esos, nosotros tenemos propuestas. La segunda propuesta es ampliar los permisos de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas y que puedan las madres y los padres disponer libremente de cuándo utilizan ese permiso de maternidad o paternidad de las 20 semanas. La segunda es incrementar las deducciones fiscales por hijo. Llevamos 25 años sin incrementar los 1.200 euros por hijo. Lo queremos incrementar un 50% para llegar a los 1.800 euros al año. Y queremos que esto esté por ley. Para las familias numerosas queremos blindar por ley esto que voy a referir. Además de lo dicho, es exclusivamente para familias numerosas. Lo dicho es para todas las familias. Para estas las numerosas, estas dos medidas. Una bonificación blindada por ley del 45% de los gastos de seguridad social para tener un cuidador o una persona que ayude en el hogar a estas familias numerosas. Y por último también mantener la condición de familia numerosa cuando el padre o la madre se divorcian y están en custodia compartida. Mantener para los dos cónyuges las condiciones a las que da derecho la condición de familia numerosa. Vamos a seguir trabajando también con medidas para las familias monoparentales que las iremos concretando en los próximos días. Y también en definitiva para un conjunto de medidas que haga la conciliación una ley estatal con compromisos de las administraciones públicas y una ley que tenga por objetivo facilitar a aquellos que libremente quieren tener hijos que lo puedan hacer con alguna ayuda más en el ámbito laboral, económico y social. Y también en el ámbito laboral.